¡Mira! ¡Ven pa'cá! ¡Toma! Esto podía haber salido muy mal, pero al menos no me golpearon tanto. Lo maté con béisbolas, hermano. Qué rico, de verdad. ¡Ay! ¿Vieron cómo? ¡Eh! ¡Aparecí abajo! ¡Es toda una farsa! ¡Nunca se mete al cofre! ¡¿Qué?! ¡Es como Santa Claus! ¡Nunca existió! ¡No mames! Se acaban de ir todas mis ilusiones, weón. ¡Me he comido, gente! ¡Me he comido! ¡Gente! ¡Bienvenidos a un nuevo video para ganar un nuevo showcase! Que espero les guste. Porque sinceramente recuerdo muchos haber... ¡Ya cabrón! ¡Hable bien! Recuerdo muchos pidiéndome este showcase más o menos en los últimos tiempos. Showcase de Farol del Barquero. ¿Qué es lo que hace? Explicamos una vez. Farol del Barquero. Mata un enemigo para recolectar su alma. El último combo le arrebata un alma a los jefes. Ahora explico lo de las almas. Porque esta arma es un doble... Es un arma a doble mano. Bueno, a dos manos. El otro es disparo del alma. Carga para disparar almas como proyectiles. Si se disparan al mismo tiempo más de tres almas, inflinge crítico. A ver, ¿qué son las almas y cómo chucha funciona? Yo acabo de matar dos enemigos. Y pueden ver aquí al costado de mi personaje que tengo dos almas volando conmigo. De hecho, también puede ver en la parte de abajo a la izquierda donde está el arma secundaria. Que tengo dos cargas. Como munición, básicamente. Muchas gracias, editor, por hacerle zoom para la gente que no puede ver. O sea, que tiene el directo... Perdón, el video en 140p. Pero bueno, o sea... Cuando mato enemigos, vamos a matar a esta rata. Tengo una tercera alma. Ahora mato a este huevón. Y tengo una cuarta alma. O sea, mientras mato enemigos, voy sacando almas hasta un máximo de 10 o 7. O sea, es 7, pero si tienes munición más 3, puede ser 10. Eso no lo sabía, ¿eh? Pero bueno, mínimo 7. Y si tienes más 3, 10. Si tienes el por 2 de munición de la mutación que la vamos a sacar después. Ya spoileé la mutación. Puedes conseguir 17. Sé que el doble de 10 es 17. Pero bueno, primero se multiplica el por 2 del base. O sea, 14 y luego el más 3 es 17. Y bueno, eso básicamente. Y una vez tienes esas cargas, las puedes ir lanzando, ¿no? Si presionas el ataque secundario, las puedes lanzar. Verdad, esto es malo. Cuando cambias un farol por otro, se pierden las cargas, ¿eh? Así que tened cuidado con eso. Pero bueno, tú las puedes lanzar acá, ¿ves? Lanzó una, lanzó otra, lanzó otra, lanzó otra. Y se van gastando. Pero tiene una cosa curiosa. ¡Ojo, crisálida! Tiene una cosa curiosa y es que vamos a matar más enemigos para cargar más almas. De hecho, a ver si encuentro un élite porque contra élites es mucho más vistoso porque aguantan más. Ya tengo las cargas al máximo. Tengo las 10 cargas. ¿Cómo se consigue el farol? Ahora lo explico, ¿eh? Para el video también. Por acá debe haber un élite. Creo que al principio siempre hay un élite, por lo menos. Ah, me llega el pincho. A ver, les voy a explicar al toque. Entonces, ¿yo puedo cargar esto así? Mira. Y ven que suena un crítico. Si yo cargo 3, como dice la descripción, si cargo 3 almas y las suelto, 3 o más, todas las almas meten crítico. Entonces, la gracia del arma es cargar las almas y lanzar siempre más de 3 para reventar a un enemigo. Toma, ¿ves? Es genial porque salen como disparadas por todos lados. Y si es un jefe... No sé, es muy satisfactorio pegarle todas las almas a un jefe. Lo revientas, literalmente. Contra enemigos normales no hace tanta falda porque no aguantan tanto. Pero bueno, es vistoso, la verdad. Ah, mira, acá hay un élite. Es muy vistoso meterle todas las pijas de las almas a un jefe. Pero tiene esa parte mala. Ahí lo pudieron ver. Tiene esa parte mala que... Te tienes que quedar parado cargando las almas. Si no tienes algo que te ayude para aturdir o algo así... Estamos jodidos, papi. Así que... Bueno, esa es la explicación del arma. Ahora, ¿cómo se consigue? Tranquilo, editor. No tienes que poner tú nada en la pantalla. Voy a buscarlo yo mismo. Vamos a entrar aquí a la wiki. Gente, no tengan miedo de la wiki. Aquí les muestro, de hecho, la wiki de Dead Cells. No me acuerdo cómo se llama esta arma en inglés. Así que la voy a buscar por el menú general. Vamos aquí a las armas. En este caso, a las armas melee. Bajamos, bajamos, bajamos. Aquí están todas. Esta debe estar un poco abajo porque es de DLC. Aquí está. Ferryman's Lantern. Aquí está. ¿Cómo se consigue? De los apostate. Apostate. Estos huevones que salen en... Solamente salen al parecer. Y esto es verdad. No salen en ningún otro sitio. Costas inmortales. Ahí lo tienen, bebé. Ahí lo tienes. Costas inmortales. Así se consigue el arma de estos enemigos. De nada por ayudarte a buscar algo que pudieras haberlo buscado hace rato. Pero bueno. Y pues eso. Luego de esta larga explicación del arma. Bueno, también está doble mano como dije. Así que no voy a poder llevar escudo. Por suerte me salió Chrysalia en la primera zona. Así que voy a poder tener una especie de escudo. Pero bueno. Con esta arma voy a buscar no tener nada más que haga daño. Sino cosas que me ayuden para... Para hacer soporte. Porque... Queremos con esta arma matar enemigos... Ah, verdad. Me olvidé. Tenemos que buscar... Matar los enemigos con el arma. Para cargar las almas. Si matamos con algo que no es el arma. No recolectamos el alma si no me equivoco. Así que pues eso. Y pues ahora sí. También aprovecho para decir que estás armado... En el moradito. Vas a ir por el moradito. Y ya está nada más. En la descripción. Y deja tu like. Gracias. A los de YouTube les gusta el pito. Yo soy de YouTube. Yo soy de YouTube. Toca guanchotar al espantapitos. En teoría podríamos llegar a guanchotar un jefe. El espantapitos es un buen candidato. Con Serja es jodido. Porque el huevón se cubre luego de que le bajan cierta cantidad de vida. Y pues perdemos todo el daño básicamente. La verdad no sé qué jefes iré. Creo que lo único que puedes hacerle eso es a la guardiana. Al espantapitos. Y nada más creo. Porque los otros huevones siempre tienen fases y cosas raras. Mira. ¿Qué recomiendas jugar esa arma? ¿Brutalidad o tácticas? Tácticas gente. Ya saben que... Yo siempre digo ¿no? ¿En dónde jugar un arma si escala por dos colores? Si es a rango, tácticas. Si es melee, brutalidad. Esta arma es de las dos. Porque la principal es melee y la secundaria es a rango. Pero sinceramente lo que le vas a sacar más provecho es al rango. Porque si bien es cierto. El golpe normal no pega mal. No tiene mala velocidad. Y no hace poco daño. La gracia del arma está en el ataque a rango ¿no? Así que... Vamos a jugarla en tácticas en este caso. Y yo lo recomiendo en general jugarla en tácticas. Aparte te puedes aprovechar de cosas como quemarropa, tranquilidad... Bueno, la única que vamos a llevar es generalista, es munición ¿no? Pero bueno. También depende un poco de cómo lo quieras jugar. Pero yo para aprovecharme más de eso lo jugaría en tácticas. Mira. ¡Toma! Ahí no pude cargarlo todo porque si lo seguía cargando me iban a golpear. Ese es lo malo del arma, weón. Esa es la parte mala. Que... Vamos a tener que buscar una... Una granada turrimiento o algo así ¿eh? Porque si no, no vamos a poder cargar bien esto. ¿Verdad? También como dice Prader por ahí. Podemos usar amura y hielo o algo así para... Para cubrirnos mientras cargamos. Tienes que ir a cosas... O sea, Santuario Fracturado y Cosas Inmortales. Sí o sí es canon. De hecho sí es cierto ¿no? Vamos a ir al Espantapájaros para pasar por la zona donde conseguimos esta arma. El DLC. A ver, espérate. Alcantarillas tóxicas, vamos. Zona maldita. Espérate, para ir a Santuario Fracturado... Tengo que ir a Nido o Puente Nido. Si voy aquí a Alcantarillas... Redofrición Corrompida. Vale. Sí, sí, sí. Alcantarillas, prisión corrompida, baluartes, conserje... Y luego Santuario Fracturado. Vámonos. Sí. Vale, este es bueno. Este es bueno, este es bueno, este es bueno. Hay que tener cuidado con eso ¿eh? Si cambiamos un farol al cambiar de zona o algo así... Por ejemplo para un jefe. Y tenemos cargas. Las perdemos todas ¿eh? A ver, como dije también... Una muy buena mutación va a ser munición. Porque esto aumenta la capacidad de almas al doble. Haciendo que mínimo tengas 14. Y como mucho 17. Pero de momento no sirve. Porque no hace falta. En las zonas normales, antes de un jefe, no es necesario tener tantas almas. Lo vamos a buscar en la zona anterior al jefe. Lo que sí estoy viendo es que... En zonas normales vas a aprovecharte más de cosas como... De mutaciones de brutalidad porque es donde utilizas más el arma melee ¿no? Me aprovecharía más de un depredador. ¿Sabes? De heridas abiertas también puede ser. Iniciativa. Claro, o sea... La... El arma a rango funciona más para jefes. También es un tema con esta arma. A ver... Cranado vínculo no tiene sentido. No creo que sirva. Puntas con púas. Regalo de despedida. Retira estratégica. Mira, por primera vez voy a utilizar... Aunque no creo que me guste mucho... Pies de cuervo. Que ahora se llama abrojo ¿no? Pero bueno, vamos a darle. Es que las mutaciones de armas a rango no van a servir tanto hasta el jefe. Así que... No sé. Creo que Crisálida fue pensado para jugarse con esa arma cuando se creó. Y ojo. Tú eres el más capito del Chilulas Muertas. ¿Qué pasó? Soy... Así es. Yo soy el más capito, bebé. Gracias por los 10 bits. ¿Cómo estás? Oh. Dale. Con cuidado con la maldición de esta zona. Mi cabezona. Ven, el arma... Su golpe normal no pega mal. Pero pues si quiero un arma que me lee, que pegue bien, pues juego cualquier otra cosa. No voy a jugar esto. ¿Qué gracia tendría? A ver. No, fallé el parry con eso. Toma. Ven. Mira, eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. No hace falta cargar al máximo el ataque del... El de los proyectiles para hacer un buen daño. Con que cargues 3 y metas crítico, ya es suficiente para matar a un élite, por lo que parece. Toma. Es muy vistoso como salen volando todas. Está bueno, está bueno. Toma. También puedes usar el arma como arma rango, así sin cargar. Y no está mal, ¿eh? O sea, el arma... El ataque de rango no pega poco, pero... No tiene gracia. No tiene gracia. Hay que meterle toda la pija a un enemigo. Overkill. No me importa. Mira, mira. Puta, no tenía 3. No. Toma. Toma. Soy la polla. Vale, eso es mejor. ¿Cuáles son las armas más visualmente vistosas para ti? Dead cells. Panchaku. Sin pedos. La katana... La katana está bien también. Pues... Toma. Mira, mira. Toma. Algo bueno, creo... Creo, no estoy seguro, es que... Me parece que los proyectiles de esta arma siempre atravesan a todos los enemigos, ¿no? Creo. Me da la sensación de que atravesa a todos. No sé. Mejor arma actualmente y la mejor clase también. No hay mejor clase y tampoco hay mejor arma. Depende de lo que te guste, la verdad. Armura de hielo. Vamos a llevar de una vez a armura de hielo. Luego me gustaría buscar mejor una granada de torribiento, la verdad. Es que en zonas normales no voy a utilizar mucho lo de cargar el arma al máximo. A no ser que haya un elite por ahí, pero... No creo que sea tan necesario. Toma. Uf. A ver, eso es bueno, ¿eh? Esto no lo sabía. Tiene el efecto de látigo eléctrico, proyectiles mágicos, que dispara donde sea, donde esté el enemigo. Eso está bien. Y aunque no sea crítico, no pega mal. Así que... Estamos viendo sus virtudes al arma. ¿Hiciste el show que es de la barra que mete críticos cuando rompes puertas? Sí. Sí, el show que es de Gordon Freeman, hermano. Me parece muy insultante que le hayas dicho barra y no palanca, ¿eh? Pero bueno. ¡Mi gulito! No sé si estoy aprovechando pies de cuervo, la verdad. Pero, pues, no sé. Tampoco había mejores votaciones. Aparte que táctica, siento que tiene efectos más diversos. A ver, espérate. No leí tu mensaje anterior. Brutalidad se siente más dinámico. Táctica se siente más seguro, pese a ser el menor vida. Sufrigencia se siente así como potente. Como alguien bien mamado, pero lento. O sea, sí es la idea un poco de los colores. Pero en realidad no es estricto. Porque hay... Bueno, el bate. O sea, no hay nada más que decir. El bate. De hecho, previsión no estaría mal con esto, ¿eh? Sí que la tendencia va más por eso. Brutalidad, armas melee. Rápido, movimiento rápido. Porque tienes depredador, cosas así. Tácticas a rango, guardar distancias. Mucho daño. Sufrevencia, cosas más lentas. Curarte, aguantar bastante. Pero, pues, puedes romper esa regla. Bastante fácil, sinceramente. Voy a probar con esto. Esto es lo que yo quería. Vamos a ver. Uy, esto... No está mal. Podría buscar daño extra por veneno en la segunda. Pero igual, probablemente luego la cambie. Luego hay que ver su legendaria, que eso no sé, ¿eh? Por cierto, y este es el showcase de Boomerang. Porque descubrí un bug rotísimo para duplicar o triplicar Boomerang en pantalla. Hicimos una especie de sub-showcase de Boomerang en el showcase de Carabina Alquimica Arco de Jokuto. En la mochila teníamos Boomerang. Pero no, no lo estoy contando como showcase de Boomerang, ¿eh? Así que todavía falta ese. ¡Hemos vuelto y convuelto a internet! ¿Qué pasó, Lola? Lola, Lola. Nanananana, nanana, nanana, nanana. Lola. Lolita. Esa canción, ¿eh? Vamos a ponernos una vez munición. Para ver si le reventamos el culito a un enemigo. Aunque no haga falta y solamente con dos proyectiles se muera. A ver qué pasa. Vá, vate en tácticas. Retirar estratégica es mejor mutación para ti. Si hay multitud, realentiza a todos. Si tiene tiempo de disparar o huir para disparar. Sí, de hecho no estaría mal. Oye, mira una... No estaría mal retirar estratégica. También lo había pensado. Pero no me suele gustar mucho. No me suele hacer falta. Pero a través la aproveche. Luego la pongo. Ay. Aunque luego tengo que buscar deseo. Así que... Nos tendremos que quitar una por ahí. ¿Quién es Lola? De hecho, no sé. O sea, Lola es Vanilla. Pero no me acuerdo por qué empecé a decirle Lola. No me acuerdo el contexto. Gabo es mi pollita. Te la chupo. Toma, parry, eh. Había visto que combinan el farol con el cuervo. Con alas del cuervo. ¡Hostias! ¡Puede ser! ¡Puede ser, tío! Alas del cuervo. Porque claro, el arma apunta a donde esté el enemigo. Puede ser. No lo había pensado. Te la chupo. Va, va, va. Vamos a hacer eso, eh. Luego buscamos alas del cuervo. Con... Con el espantapájaros vamos a usar alas del cuervo. Henry te puso así. ¿Pero por qué? O sea, se equivocó, ¿no? No me acuerdo bien cómo pasó. Mira. Ven para acá. ¡Toma! ¡Oh! Esto podía haber salido muy mal. Pero menos no me golpearon tanto. Vamos. La vaca Lola. Lola cara de bola. ¡Ya, cálmate! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh, mierda! ¡Eh! ¡Hm! Gente, sale Showcase de Espada de Lucar. ¡Pero dale! Arma mala. ¡Vamos! ¡Toma! Es verdad, ¿no? Oro gratis. Porque claro. Si lo agarras y luego lo vendes, vende las dos. Pero si lo vendes sin agarrarlo, solo vendes uno. ¡Eh! Perfectamente le haces one shot al espantapitos. Vamos a buscar hacerle one shot, ¿eh? Y a lo mejor busco también un poder corrompido para pegarle todavía más con cada crítico. Se pueden hacer cositas interesantes. Vale, vamos a ir a baluartes. Porque tenemos que ir al espantapito desde el santuario facturado. Así que tenemos que ir a baluartes. ¡Mira las peores armas del DLC! ¡Oh! Lo que le dijo a la lukare. Voy a confiar y voy a ponerme retirada estratégica. A ver qué tal. God, no salió banco. Podemos ir a baluartes. ¡Vamos! Ve por reina para one shotearla. Reina también es una buena opción para one shotear, de hecho. El medicinas ni cagando porque se cubre y se cura, obviamente. Y no puedes matarlo. Creo que Drácula también puede ser, de hecho. Drácula o reina. El problema es que tendremos que pasar por sirvientas. ¿What? ¿Zona nueva? Sí, pero con Drácula lo gastarás todas tus cargas en la primera fase. Es verdad. Es cierto, es cierto. Bueno, igual con reina, porque las voy a gastar todas en las sirvientas y no voy a poder generar. O sea, esto es lo malo de esta arma contra los jefes. Que sí puedes generar cargas, pero solamente el tercer ataque del combo. O sea, haces... Uno, dos. Y ese tercer ataque te da una carga contra un jefe. Pero para cargar las 17 cargas demoras un huevo, así que... No es tan conveniente esta arma contra jefe, sinceramente. Pero, pues, mínimo vamos a intentar sacarle provecho y hacer show. Te veo re fecha cuando tienes todas las bolitas cargadas. Sí, la verdad. Es como una especie de mascota, ¿no? Pero... Ojo, un momento, pijazo. Es que ni siquiera hace falta. Mira, le voy a meter tres y se va a morir. ¿Ves? Tres son suficientes. ¡No! ¿What? ¿Por qué se congelaron todos alrededor? Ah, tanto rango tiene retirada estratégica. Pensé que tenía menos rango. ¡A la mierda! Yo no diría si ese os deja de recibir actualizaciones y tenga un final. Y en el final el pistón de los diga, yo soy el Dead Cells. Eh... No, hermano, porque han sido siete bonitos años. Y ahora tenemos un nuevo juego llamado Soblamesta. Y confío mucho en el Soblamesta. ¿Podrías llevar las cartas de Slay en descarga para tener más bolas? ¡Eh! Build de bolas. Oye, no la había pensado. Oye, hay muchas opciones, hermano. Alas del cuervo. Algo para aturdir. Armura de hielo. No podemos llevarlas todas. Creo que me voy a terminar quitando Kirsalida. Porque me gusta la idea de las bolas. Más bolas, hermano. Y le pongo el título. ¡Ya está! El show que es de mis bolas. ¡Ya está, hermano! Vamos a buscar... Este... La carta de Slay. Pasaste la plata. ¿Qué recibo? ¡Ah, no! La plata es cierto. A ver, gente. Momento. ¿Funcionará el banco o no funcionará el banco? Para los que no sepan el contexto, les pedí que me hicieran acordar en un rato... Para pasar una plata aquí. Pero el banco no funcionaba. Y pues ya pasó casi una hora. Así que vamos a probar. Si no me deja... Baneo a Rax. Confiemos, gente. Confiemos. Confiemos. ¡No se pudo! ¡También no se puede! ¡Banco de mierda! Dice... Hubo un inconveniente. El dinero no pudo enviarse. Por favor, vuelve a intentar. Bueno, gente. Se intentó. No se pudo. Vanen a Rax. Lo voy a intentar de nuevo más tarde. En un rato. No sé, en media hora. ¡Uy! Te gustan muchas las bolas, ¿no? ¿Y cómo se consigue deseo? ¡Gigi! Es que ya no sé cuándo preguntan por deseo de manera... De manera legítima. No confío. Tengo problemas de confianza. Soy alcanza por los 10 bits y deseo tercera puerta del Boss Ranch, mi amor. Le recordaron algo que ni él recordaba que nos pidió que le recordemos. Pero es que si me dicen... Si me dicen... El dinero. Yo... ¿Qué dinero, hermano? Tienen que ser específicos. Tienen que ser directos. A ver, vamos así nomás. Pero tengan en cuenta que le voy a meter todas las bolas al conserje. Y se los va a cubrir... Apenas les caigan cuatro, más o menos. No sé si meterle todas las bolas... O ir repartiéndoselas. Porque se las va a cubrir. No tiene sentido. La de pagar efectivo, te la sabes. ¿Quién paga efectivo hoy en día, hermano? What the fuck? ¿Cuántos años tienes? A ver. A ver, a ver, a ver. Voy a hacerlo por... Voy a hacerlo por tandas, ¿vale? Porque metérselas todas de una no tiene sentido. ¡Ay! ¡Qué molesto eres! Toma, toma. Bueno, gente. Se intentó. No se pudo. Nada, todas de una me llega el pincho... ¡Oh! Ve, se las cubrió. Bueno, aquí llega el problema del arma, gente. No puedo seguir metiéndole más bolas. Tengo que cargarlas. Vamos. ¡No! Arma mala. Tienes pocas bolas. Tengo pocas bolas. ¡Pero ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Toma! Eso está rico. Cuando le metes todas las bolas está rico, pero... No todos se dejan. Uso mis bolas para pegarlas a todos. Y no creas lo que pasó. Hay banco. Lo canon sería ir a... Santuario fracturado, pero... Hay banco, hermano. El banco es el banco. Deseo. Munición. Voy a probar con el quemarropa. Yo sí me dejo meter todas las bolas. ¿Te interesa? Más tarde, más tarde, más tarde. Lo maté con bisbolas, hermano. Qué rico, de verdad. ¡Ay! ¿Vieron cómo? Aparecí abajo. Es toda una farsa. Nunca se mete al cofre. ¿Qué? Es como Santa Claus. Nunca existió. No mames. Se acaban de ir todas mis ilusiones, weón. Para ser sincero, solo Cuentas Inmortales es el canon. No, porque para entrar a las Cuentas Inmortales... Tienes que conseguir este skin. Y para conseguir este skin... Tienes que ir a Santuario fracturado. Así que... Te gané. ¡Toma! ¿Cómo que Sanca no existió? Acéptalo, no existe. ¡Hostia, doble pija! ¡Toma! ¡Aguantó! ¡Toma! Había tanto sonido que no se escuchó el crítico. La puta madre. ¿Eres el editor? Yo soy el editor, papi. Así que, por favor, tenga mi piedad. No puedo hacer todo. De hecho, me he dado cuenta que... Intentar subir video diario, hacer directo y trabajar en guías... Está complicado, sinceramente. No me da tiempo para las guías. Igual quiero sacar la guía de mutaciones aunque sea este mes, pero... Está difícil, bebé. La verdad, está difícil. ¿Qué tal si buscas armura de hielo así congelas a un enemigo y lo revientas a bolazos? Es que es eso. No es espacio para todo, hermano. Armura de hielo, crisálida, granada, aturremiento... Alas del cuervo... Uf... Casi la cago ahí. El... La carta de Slay para las bolas... Tenemos que elegir. ¡Toma! Bueno, gente, vamos al banco. Hola, pato cojo, ¿cómo estás? Saca un clip, lo ha admitido. En este show que es con farol... Puta, no puedo leer mucho Pikmi. Odio el Pikmi, de verdad. Me llega al pincho el Pikmi. O sea, que ni santa ni editores son reales. ¿Qué más me vas a decir? Que el Conejo de Pascua no existe. No, o sea, el Conejo de Pascua sí existe, pero solamente en Estados Unidos. ¡Pah! ¡Pah! Falta una guía de cómo poner... De cómo poner la célula de jefe, ¿no? De cómo activarla. No, no tengo, pero podría ser, podría ser. Mira, 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 mira. No mames. Esa serie. Toma. No mames. ¡Ojo! Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Espera, espera. ¡Toma! Lo maté con el primer crítico, huevo. Qué innecesario, de verdad. ¡Ojo! El Mímico. El Mímico va a estar rico. Literalmente la canción de Uncharted no va a durar nada, ¿eh? Voy a cargar almas antes de meterme aquí. Pero voy a buscar primero... Alas del Cuervo. Alas del Cuervo o las bolas. Primero voy a buscar las bolas. Aunque a lo mejor no sale. De hecho, no voy a arriesgar. Hay otras alas del Cuervo ahí. Pero primero voy a sacar almas. A ver, quiero... No quiero gastar mis almas, ¿eh? Pero realmente ni siquiera sea Mímico, ¿no? Pero vamos a ver. Los que... Lo que pocos saben es que antes... Akali se llamaba Marius de 1800 cuando subía a GD. Ese güey cuando subía a GD. Cuando jugaba Club Penguin, hermano. La buena época. La 3.4 de móvil tampoco existe. ¿No? ¡Oh, bro! Mundo Gaturro era god. Pero nada, Club Penguin era mejor, obviamente, ¿eh? Mundo Gaturro estaba bien. Pero Club Penguin era literalmente el mejor. O sea, no puede ser. ¿Quién juega a Club Penguin para besarlo? Pincho juego todo god. ¡Yo! A ver. ¿Farol legendario? No. Pero voy a sacarlo de una vez. Tengo el presentimiento de que va a ser una puta mierda legendaria. ¿Qué mal enemigo? Pues sí, es una puta mierda. Bueno, quema el enemigo y los disparos dejan un rastro en llamas y es una cagada. O sea, puedes buscar el daño extra por aceite ardiente o por fuego. Pero no sé. Algo mejor, hermano. Que cada golpe recargue un alma contra jefes. No sé, güey. Algo mejor. No me jodas. No cambia nada, literalmente. Tengo un amigo que prefería mundo a Gaturro antes de Club Penguin. Todo pendejo ese güey. Literal, hermano. O sea... Me sorprende que le sigas diciendo amigo, ¿eh? Es canon, pero es una mierda. ¿Por qué es canon que meta fuego? O no entendí. Ah, bueno. Es un farol, ¿no? Claro. Porque tiene fuego adentro. Pero... Las farolas tienen fuego. Te crees muy inteligente, ¿verdad? Al menos un daño extra por los críticos. O sea, esto no está mal. Porque conseguir aceite y buscar luego daño por aceite quemado está bien. Es el doble daño. Pero quiero algo creativo, hermano. Quiero algo que cambie el... No sé. De hecho, lo que dije no estaría mal. Que cada golpe también te dé un alma. Para los jefes eso sería God. No me da lo que tendría. Sería que las bolas que no golpeen a un enemigo no se gasten. También, también. Aparte, las almas queman. Bueno, tienen una especie de... O sea, su diseño es como si fuera un fueguito, ¿no? Así que sí. A ver. De hecho, Crisálida también es canon. Porque es parte del mismo DLC. Ahora que lo pienso. A ver. ¿Este será el mímico? Sí. Un momento, por favor. Un momento, por favor. ¡Vamos! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡Toma! Quería cargarlas todas. Pero bueno, no hizo falta. Se murió. Vale, antes de llevarme esto porque no quiero un arma por dos en lo que falta del banco. Vamos a terminar esto. Podría ser que aumente el crítico de proyectiles o que cargue esas almas más fácil. O sea, que aumente el crítico... Mira, igual me parecería un poco X porque ambas te dan daño al final. La de quemar o la de que aumenta crítico es daño. Me gustan las legendarias que cambien las mecánicas de las armas. O que aporten daño pero de una manera... Diferente, nueva, ¿no? No pasa nada, Mosho Twin. Igual te quiero. Por favor, dame el que... El... Dame el CC de Soplamesta, por favor. Como la del triple... Bueno, la del triple... A ver... La del triple barril está interesante y graciosa. Pero no sirve porque literalmente se hace counter a sí misma. Pero bueno. Tengo un montón de plata. Ojalá así en la vida real. Que sea como la guadaña de muerte. Las almas que maten te den más almas. Claro, esas son... O sea, aportan daño de todas maneras. Pero son creativas, ¿no? La de la lápida también. Aparte es muy divertida. Que tampoco es como aquí que esté muy indignado. Pero bueno, doy mi opinión. Sale doble showcase. No creo que salga doble showcase. O puede ser. Si el segundo showcase debate, gente, sale doble showcase. Si no... Chúpenla. Lo bueno... Es que no es que aumente la velocidad. Al menos, al menos. ¿Cuántas armas te faltan por hacerle showcase? ¿Qué perro? Iván DRF, bienvenido por acá. La verdad no sé. Son bastantes y no las tengo contadas. Así que no sabría decirte un número. Pero diría que voy en la mitad más o menos, tal vez. No, no. En la mitad no. Es que estoy contando los poderes. Como si también hubieran showcase de poderes. La verdad no sabría decirte. Pero menos en la mitad yo creo que ya vamos. O sea, que nos faltan. De hecho sería genial que te devolvieran las almas... O sea, que las propias almas te devolvieran almas. Para estar tirando almas por todo el mapa. Vale, son armas principales. La voy a llevar, sinceramente. No me interesa mucho la legendaria que tiene. Así que... Prefiero que tenga más daño. A. Kali. A. Kali. A. Kali. Toma mierda. No me... Ay. Vale, tengo que llegar a la pelea final con todas las cargas. Para meterle la pija. Huele a sexo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra vez esa mierda? ¿En serio? Eh, el arma... Pensé que más adelante flaquearía en daño, pero... El golpe melee está bien. Vale, ojalá esta tienda sea de poderes, porfa. Porfa, God. Ok. Las cartas de Slay... O poder corrompido estaría bien. Si no sale, me llevo esto igual. No salió. Vale. Vale, ojito, eh. Gente, se viene el one-shoteo. A ver si no sale. Vamos a darle. Antes de la pelea, voy a volver a intentar... Hacer el pago. ¡No se puede! ¡Oye! Tamare. ¿Qué mierda pasa con el puto banco de mierda? Bueno, más tarde lo intentamos otra vez. Eh... Me quedo con lo que tengo. Y vamos a intentar one-shotearlo así. ¡Hengo miedo, gente! ¡Hengo miedo! Vamos a intentarlo, gente. A ver si lo one-shoteo. ¡Hengo miedo, gente! ¡Hengo miedo! ¡Oh! ¡Oh, qué... ¡La mierda! ¡Gente, se pudo! Y no las cargué todas. Bueno, no hizo falta. ¡God! ¡Qué rico, cabrón! ¡La mierda! ¡Se pudo! ¡Se pudo! ¡Me dio un orgasmo! Bueno, gente. Si quieren hacer pelea perfecta en el espantapájaro, ya saben cómo. Ojalá me hiciera el espantapájaro para que me metiera solo a la bola. ¡Qué rico! Yo creo que ayudó bastante poder corrompido, ¿eh? Es que un 50% más de daño a cada bola es un montón. O sea, son 17 bolas. O sea, qué rico, de verdad. A ver, todavía no decidimos si a Drácula o a Reina. Hostia, bro, tengo que meterle las bolas a la Reina, ¿no? En plan... Y mejor para el título, le meto mis bolas a la Reina. ¡Ya está! ¡Vamos! Y de hecho hace rato que no vamos a... Este... Mi trasero pica. Así que... De una. Voy a intentar no gastar las bolas contra las sirvientas. Voy a intentar matarlas solamente con el golpe melee. Va a ser jodido, pero... Vamos a probar. O a lo mejor no gastar tantas, ¿no? A lo mejor gastarlas, pero solamente con las dos primeras y a la última me farmeo. Puede ser. Denle sub al que dijo que se ponga las del cuervo. Administra tus bolas. Debería administrarlas, sí, sí. Es lo que tengo que hacer en esta pelea con las sirvientas. Meterle un palo en el fundillo, ¿cómo? Pero la Reina no puede chupar. No tiene boca, es un homúnculo. Hostia, ¿ahora que dices chupar? La Reina me puede parar todos los proyectiles y devolvérmelos, ¿eh? Tengo que... Tengo que pensar bien en qué momento usar el ataque. Sí, 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 justamente. Tiene una habilidad para detener proyectiles. No la hace siempre. Así que... No sé, a lo mejor cuando está en su fase de... De cortes de realidad, cuando no se mueve. Ahí lo podemos hacer para más tranquilidad. Aunque me puede golpear porque voy a estar parado un buen rato. Pero podría esquivarlo. Se puede intentar, se puede intentar. Ya, no salió igual la carta de Slay, ¿eh? Porque siempre que haces showcases relacionados con bolas, hay preferencia por ir a los jefes del sexo femenino. No entiendo qué significa femenino. ¿Te imaginas que te agarra las bolas y te las regrese? Lo puede hacer, pero por eso tengo que ser inteligente con lo que voy a hacer. ¡Ojo! Gente, luego de esto hay build del bate, ¿eh? Confíen, sale noveno shock es del bate. De hecho, oye, no pasa nada igual. Luego vamos a ir al boss rush. Ya saben que hacemos el boss rush. Y lo probamos igual con Drácula. A ver qué tal. No, pero el boss rush es jodido. Porque claro, ¿cómo cargo las bolas? Igual lo tenemos que hacer. Para ver con otros jefes. Pero es verdad, ¿eh? O sea, lo que dijo, creo que fue Iván. El farol está bien. Para ser un arma que la gracia es meter las bolas. El farol, el arma principal, pega bien. Todos los enemigos los matan en un solo golpe. Y no tengo nada así que digas... Bueno, tengo 20% más de daño, ¿no? Pero no tengo nada que digas que estoy metiendo veneno y daño por veneno. O sea, ese daño va a ser prácticamente. No está mal el arma. Igual hay cosas mejores si quiero jugar algo melee. Mejor juego panchaku, espada de sangre, algo más rápido. Pero bueno. He vuelto, déjeme perdir. Uy, hermano, de lo que te perdiste. Lo bicho es que invoca el jefe, no da bolas. Me refiero a los murcielgos y zombies. Eh, sí, sí, sí. O sea, en eso ustedes me pueden ayudar. Ahora, ¿no? Pero en el boss rush no se puede. Porque en el boss rush el pollo no funciona. Sí, o sea, podemos hacer eso entonces. Con la... O sea, si la reina me caga las bolas, ustedes sacan zombies o murciélagos para farmear las bolas más rápido. Y también podemos entonces, este... No pensarla mucho con las sirvientas y meterle las bolas también sin... sin gestionarlas tanto. Dubi, 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 duba, dubi, dubi, duba, gente, peee... Pongo un meme de Akali fuera de contexto si no te pagan lo suficiente. ¿Te hará caso? Mi trasero pica. Al Chile este choque me da miedo tenerlo en voz alta por tantas palabras que se puede malinterpretar en las bolas. Motion Team debería considerarte. Eres literalmente el único weón que hace contenido de su juego. Oh. O sea, son facts, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, hermano? Cuando eres latino... Es que todo el mundo te ignora. O sea, no se puede. O sea, literalmente, Motion Team me tiene a mí jugando en la vida real en cinco células de jefe. Han puesto una predicción diferente. ¿Qué perfecta saldrá? Solo reina, solo sirvienta, reina y sirvientas ninguna. Yo creo que... Mi oportunidad con ello se fue a la mierda desde que liqué las armas del DLC de la reina, ¿no? Pero no fue mi culpa. Ya estaban públicas. Públicas para los que tenían Play 4, pero bueno. ¡Vámonos, gente! Voy así nomás con lo que tengo, ¿eh? Munición y a quemarropa. Daño de cerca. Vale. Coca y el jefe no sé quién es. Ah, no, pero verdad. Lo del jefe en sirvientas no funciona, ¿no? Bueno, no pasa nada. ¿Tengo miedo, gente? ¡No! ¿Por qué se puso en mi espalda la zorra? Está amargo esta hija de pe... Bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver. ¡No! ¡Puta, fallé todas! ¡Tamare! Ahora para cargarlas. Bueno, no pensamos bien esto, sinceramente. No, 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 no es... No hemos... No está bien pensado. ¡Tuve! Pensamos. Ustedes me dijeron que vinieron a la regla, no me digan nada. Fue de culpa de ustedes. No te puedo leer. Igual no lo hubiese hecho porque no leo al pollo. ¡Tamare! Encima no se deja golpear a esta perra. Voy a intentar cargar mis bolas, ¿vale? Es que no puedo gastarlas así como imbécil. ¡No! Bueno, a menos les hago daño. Más o menos. ¡Pero sube, hija de puta! Se queda abajo, weón. Carajo. Nada, esta pelea es una mierda con esta arma. No le di a nadie. ¡Pero sube, hija de puta! ¡Oh, vaya! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! No mames, esa sería. ¡Cúrame! ¡Cúrame, te cojo! O sea... Sacrificamos todo por un título. Esta pelea está siendo muy rara. Es que no le puedo meter mis bolas. Ni siquiera la maté. Es que no... ¡Aaah! ¿Nadie viene para que me cure? ¡Esta madre! ¡Cúrame! ¡Confío! ¡Cúrame! Te demoraste, pero gracias. Perdón. Estoy ardido. ¡Nah! ¡Arma mal hecha! ¡Me pillaste escribiendo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quiero cargar las bolas, pero no puedo! Es solamente con el tercer ataque. La concha es su madre. ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Ja! ¡Gracias! Gente, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡No se deja meter el tercer golpe! ¡Toma! Creo que me queda una munición. ¡Puta! ¡Te odio! ¡No tengo las cargas máximas! Pero bueno, me falta una o dos, creo. No sé. Peleas más tensas del anime. Pelea de mierda, de verdad. Calliope te metió sus bolas sin te cambio de bolas. ¡Qué rico! Va, ahora sí, ¿eh? Esta sí se deja. Esta sí se deja. What the fuck? Las tres posiciones. Creo que fue mala idea ir a la sirvienta. Pues sí. Pero no me hace falta. La reina es bien fácil, mira. De hecho, mira, sin posiciones. Mira, mamá, sin manos. No, o sea, esta arma es muy mala contra las sirvientas. Es que en realidad el arma es contra un jefe. Si no lo one-shoteas, es muy malo. O sea, el arma es mala si no puedes one-shotear a un jefe. A ver, ¿cómo hacemos esto? Primero voy a intentar cargar todas. Y voy a intentar que pase de fase y ahí le meto toda la pija. Para no haber que se carga que me quite las bolas. Vale, tengo todas mis bolas. Ahora, ¿cómo mierda te quito vida? Porque no te hago daño. No, maldita perra. Sexo. Vale. ¡No! Oye, ¿emis bolas? ¿Tengo dos nomás? ¿Qué? O sea, abajo sale que tengo un montón. Pero, ¿por qué solo tengo dos a mi costado? ¡No! ¡No tengo bolas! ¿Por qué? Oye, oye. ¡No tengo bolas! Nada, gente. Repetimos. Repetimos, 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 repetimos. No, no, no. Repetimos, repetimos. ¡No! Mis bolas ya están a la mitad. ¡Tamare! Ah, juego mal hecho. ¡No! ¡No! Es que no tengo las bolas al máximo. ¡No! ¡No! ¡Toma! Ya no me gusta nada. Ya está. ¡Qué asco de juego! Bueno. Y el jefe. Y el jefe que habíamos quedado en que iba a sacar zombies. No hizo nada. Ahí se ve. No sé quién era, pero ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, vamos a terminar con este martirio de una vez. Y vamos a hacer el boss rush al toque. Y luego a desestresarnos con un batecito en mi culo. Vamos a ver. De momento el único jefe en el que sirve esta arma es contra espantapájaros. A conserje ya fuimos. Vamos a probar contra garrapata. Y contra muerte. No, creo que conjuntivius tiene más chances de ser one shoteable que muerte. Porque muerte se cubre. Luego. Espantapájaro ya probamos. Vamos a probar con Drácula. Guardiana y Drácula, que también tienen chances de ser one shoteables. Y luego con Drácula forma final también. A ver qué pasa. A ver, ahora. ¿Cómo mierda cargamos? Y claro, no tengo las habilidades buenas. Pero, a ver. ¿Cómo chucha cargamos esto? ¿A quemar ropa? ¿Munición? Voy a probar con apoyo. No sé, para un poco más de daño. A ver, tengo que cargar, ¿eh? De hecho, mira, conjuntivius es bueno porque puedo cargar con los tentáculos. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Muchuntivius te gastró antes de pelear con la reina por latino? Oh. Saqué reina y me acordé que tenía que sacar zombies. Nah. Así no se puede. A ver, ven para acá. Vale. Lo malo es que le voy bajando vida, pero bueno. O sea, literalmente, las peleas con esta arma es, puedes one-shootear al jefe y ya está. O sea, no importa nada más. Vale, tengo todo. Lo malo, no tengo poder corrompido. Así que tengo menos daño, pero vamos a probar. Eso me dolió, huevón. Eso me ha dolió bastante, no te voy a mentir. Malita pu... Perdón. Tampari. A ver. A ver, era de esperarse, pero a lo mejor la podía one-shootear. Tal vez la mataba rápido, bueno. Vale, no se puede one-shootear, pero no sé. Al menos esta vez no me esquivó. Tampari. Me bailaron sabroso, gente. Me bailaron sabroso. Ah, Mario. Torreta de mierda. No me deja cargar las... Ah. Bueno, voy a guardarme las almas para la siguiente pelea, ¿vale? A la garrapata, maybe, sí la puedo one-shootear antes de que cambie de fase, ¿eh? Ya, dame cargas, dame cargas. Jugadores cuando esquivan 200.000 ataques del jefe cuando éste los esquiva una vez. Ah, maldita so... Perdón. Vale, tengo todo. ¿Cómo le gusta el cereal? ¿Congo sin leche? Con tu lechita, papi. Vamos a probar, a ver. ¿No diste la votación? No, porque me da flojera. Tú la pones, tú la sacas. O sea, dale a ninguna. Fue ninguna. Dije que la des. Pues no te leí, hermano. Estoy muy ocupado. ¿Tú crees que el Rubius lee a sus modders? A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Vamos, dale con todo, dale con todo. No, puta. Fue más rápida que yo. Dale con todo, carajo. Ah, no se puede one-shotear. Bueno. No se puede one-shotear, gente. No se puede one-shotear. Se va antes de que le caigan todas. Está madre. A ver, ahora tener las cargas o no, no importa. Porque para el siguiente jefe vamos a comprar un arma de mejor nivel. Así que... Bueno, tampoco tengo muchas, ¿no? No, pero bueno. Toma. Emirarla del Cuervo. A ver, vamos a probar. Tengo un poco más de fe con Drácula, sinceramente. Creo que él sí no tiene manera de cubrirse. Pero a ver si me deja también golpearle. Vamos a ver si no. Ah, no, verdad. No es gigante. Es guardiana. Estía, me había bobeado. A ver, ¿cómo mierda le gano a esta pendeja sin escudo? Gente, estamos jodidos, ¿eh? ¿Es showcase o boss rush? Es showcase en boss rush. Pero el showcase principal ya lo terminamos. ¿Y qué pedruicas? ¿Cómo estás, eh? Perdón si no estoy leyendo, pero es que estoy muy... Muy tilteado con esta pelea. Hasta con esta arma. Puta, a lo mejor me muero, ¿eh? Puta, a lo mejor me cubrí en nada. No se puede. Voy a morir, creo. No, es que no puedo evitar esa mierda. No tengo escudo. Oh, got... Esta madre con esa hueva. Están muy OP. Esta arma es muy mala para jefes. Literalmente solamente ha brillado contra espantapájaros porque lo one-shoteamos. Nah. Vamos a ir directamente a Drácula nomás, entonces. Y a Drácula forma final. Pero es que... Nah, la arma es muy mala contra jefes. A ver. Nah, la madre. Tengo tres. Tengo cuatro. Pero lo estoy matando. No puedo cargar. No, me... Nah, gente. Hay que probar solamente con el forma final porque no... Es que no puedo cargarlas. Voy a cargar aquí y las guardo para el final. Lo voy a terminar matando, o sea... En lo que cargo lo termino matando, carajo. Me muero. Bueno, algo cargué. Algo cargué. Puedo cargar lo que me falta contra el final y le metemos toda la pija. A ver si sale. De hecho, me falta una nada más. Pero no... Lo malo es que no voy a poder cambiar de arma, ¿eh? Porque si cambio de arma se pierden todas las almas. ¿Munición hace que ganes el doble de almas o solo... No podías... No sabías qué poner. No, no. Munición hace que yo pueda llevar el doble de almas. El arma tiene siete. Con munición puedo llevar hasta catorce. No cargo el doble, sino que puedo llevar el doble. No voy a cambiar nada. No quiero liarla. Y tengo daño por sangrado en eso. Pero si meto el sangrado con heridas abiertas no dura nada. Así que... A quemarropa, apoyo y munición. ¡Ah! Esto me quitó el doble. La concha de su puta madre, huevón. Ahora me dejó la mitad de lo que tenía. Carajo. Odio esta arma. Esto no es una mierda. Solo fue divertido una vez y ya. ¡Ah! Hola Luxfly. Estoy tilteado. Te voy a banear. Perdón. A ver si puedo cargar lo que me falta. ¡Ah! Nada, con lo que tengo de una vez. Con lo que tengo, con lo que tengo. Me acaba de quitar previsión así nomás. No, ¿por qué? Si no estaba moviéndome, ¿por qué fallo? ¡No! ¡Ah! Juego mal hecho. ¿Qué es esto? ¡Ah, madre! Estoy muy triste. Encima hago mal el este. Nah. Estoy muy triste, gente. No tenía bolas. Por alguna razón, solo tenía una. No entiendo nada. Supuestamente tenía cuatro o cinco. Y solo salió una. Bueno. Nah, gente. Arma de mierda. No funciona fuera. Fuera del espantapájaros no funciona. No lo utilicen fuera del espantapájaros. Necesitamos un joke de bate, pero ya. De hecho, vamos a ir una vez al joke de bate. Estoy muy triste. ¿El juego no tiene música? O no sé. Gente del YouTube, por aquí va quedando el video. Estoy muy triste. Mínimo nos divertimos contra el espantapájaros. Literalmente que no haya música refleja mi estado de ánimo actualmente. Pero bueno. Arma divertida, pero solamente contra espantapájaros. Y ya está. Nada y más. Si quieres divertirte o quieres hacer una pelea perfecta bastante fácil, lleva alas del cuervo con espantapájaros y esta arma. Y ya ganaste. Pero fuera de eso, no lo utilices. Hay muchas mejores opciones, creo, sinceramente. Pero bueno. De hecho, verdad, hasta falta la votación. Pero bueno, para alegrar esto un poco, voy a poner la votación. Y a ver. Voten. La verdad, para mí... Sinceramente. Teniendo en cuenta todo. Para mí es un tierbe. La verdad. No. No hay manera de aprovecharlo. La mayoría de los jefes tienen muchas fases. Y como esas fases te joden el poder meterle todas las bolas. Que sí es verdad. Que es un poco XD. ¿Cómo vas a guanchotear a un jefe con un solo ataque? Pero literalmente es la gracia del arma, ¿no? Pero como la mayoría de jefes actuales no puedes hacer eso porque tienen fases, tienen formas de cubrirse. Hasta simplemente moviéndose, te esquivan las bolas. No. Simplemente un tierbe, incluso ve menos, sinceramente. No sé. No me parece. Pero bueno. Así que para arreglar esto, me voy a poner... O sea, vamos a jugar bate ahorita. Pero voy a poner esto, pues... Porque aparte es canon. Y para alegrar la noche, ¿no? En plan... Ahí está. Nos vamos, gente. No olviden dejar el like. No olviden solamente usar esta arma contra espantapájaros. Y... Y no olviden dejar el like. Obvio. Así que nada. Gracias por ver. Suscríbanse. Y... Nos vemos en el próximo video directo de lo que sea que haga. ¡Adiós! ¡Chúpame la bola izquierda! Y yo quiero sentir los labios en mí. Chupándome la verga entera. Y chúpame la verga. Y chúpame la bola izquierda. Y yo quiero sentir los labios en mí. Chupándome la verga entera. Primera vez que un arma arde al gran fornicaciones. Me arde porque pensé que sería más divertida. El mundanito no me ardió tanto porque no esperaba nada de él. ¡Chúpame la verga sin control! ¡Chúpame la caricia! ¡Lengüeteame la bola izquierda! ¡Si quieres la derecha! ¡Chúpame la verga! ¡Chúpame la bola izquierda! ¡Qué yo quiero sentir los labios en mí! ¡Chúpame la bola izquierda! ¡Chúpame la verga! ¡Pim! ¡Oh!